Ya. En este caso, queridos niños, aquí dice, ¿cuál es el polígono cuyo ángulo interno mide 150? Entonces, lo que tendríamos que hacer, queridos niños, es simplemente observar, observar las fórmulas. Ya, ya. A ver, a ver, a ver. He hablado, he hablado. Ya no voy a repetir las cosas. Observamos las fórmulas, queridos niños, y en el formulario hay una fórmula que habla de ángulo interno. Ya. Entonces, mira, si nos damos cuenta aquí, la pregunta es, ¿cuál es el polígono regular cuyo ángulo interno mide 150? Entonces, hay una fórmula de ángulo interno. ¿Cuál es? 180 por n menos 2 sobre n. ¿Estamos bien? Ya. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Ok. Entonces, vamos a trabajar aquí. Mucha atención, por favor. Mucha atención, que vamos a empezar a resolver el ejercicio. Ya. Lo primero que voy a hacer es copiar la fórmula. La fórmula dice así. El ángulo alfa... A ver, voy a usar un poquito más delgado. Silencio, por favor, hijo. Silencio, por favor. Ya. Voy a copiar la fórmula. El ángulo alfa es igual... La fórmula dice a 180... ¿Qué más dice? n menos 2 sobre n. Ya. Ahora escuchen, por favor. Dice, el ángulo interno mide 150. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a reemplazar. En vez de alfa, voy a colocar 150. Ahora escúchame. Esta n, si está dividiendo, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. Ya hemos trabajado ecuaciones, ¿ah? Ahí va a quedar 150n, 180n menos 2. Hasta ahí. ¿Algún problema? Ahora lo que vamos a hacer, queridos niños, es simplificar lo que se ha enseñado. ¿Cómo, profesor? Cero con cero desaparecen. Se mueren. Se mueren en el camino. Ahora, 18 es familia de 3, 15 es familia de múltiplo de 3. 18 entre 3. 6. 15 entre 3. 5. Aquí te va a quedar, anda nomás hijita, 5n. Y el 6 va a multiplicar a los 2. 6n menos 12. El menos 12 va a pasar al otro lado haciéndose más 12. Y el 5 va a pasar restando acá. Ya. Ya. En conclusión, aquí tendríamos 12 igual a n. Ya. Entonces, ¿cuál es el polígono cuyo ángulo interno mide? Ya. A ver. Entonces, buscamos el polígono que tiene 12 lados, ¿cómo se llama? Ahí lo tienen ustedes también los nombres. ¿Por qué han pegado? Hayan pegado un cuadrito, ¿ah? 2 de cago, no. Esa sería la respuesta. Ya. Fácil o difícil. Para que entiendan la pregunta 2. Calcula la suma. Entonces, escúchame. Ey. Simplemente buscamos en las fórmulas la que hable de suma de ángulos internos. Ya. Si te das cuenta, aquí está. Aquí está. Y tú también lo tienes ahí. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, esa es la fórmula que vamos a usar. A ver. Vamos por aquí. A ver, atienda. Ya. Ya. Entonces, vamos a usar esta fórmula. Esta. Ya. A ver. Lo voy a copiar para que esté más claro aquí. Ey. Un favorcito. Al que está hablando, ¿verdad? Creo que lo voy a botar del salón. Mentira. Está en el salón. Ya en su caso se pondrán al día. A ver. Aquí. Entonces, vamos a usar esta fórmula. La suma de medida de ángulos internos es igual a 180 por N menos 2. Listo. Ahora, aquí hay un término. No. Ya. Entonces, N valdría ¿cuántos? 12. Ya. Lo único que tenemos que hacer es ese valor reemplazar aquí. Nada más. Claro. Sería 180 por N. 12 menos 2. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, ahí tendríamos 12 menos 2. 10. 180 por 10. 10. 1.800. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ahora todo parece más fácil. Muy bien. Un gato. Copien. Un gato ha pedido. Bien. A ver. Dime, dime. Ya. A ver. En el ejercicio 3, ¿cuánto mire cada ángulo interior? Entonces, a ver, a ver, dijitos. Lo que tenemos que hacer es observar solamente las fórmulas y buscamos la que hable de ángulo interno o interior. Aquí está. Aquí, aquí. Esa fórmula es la que vamos a usar. Ángulo interno. Ya. Ajá. A es lo mismo. En realidad es lo mismo. Para toda la vida. Ya. Entonces, vamos a usar esta fórmula. Claro. Muy bien. Ya encontraste que hexágono es 6. Perfecto. Ya. Entonces, vamos ahí. Mira, mira. ¿Cuánto mire cada ángulo interno? Copiamos la fórmula. La fórmula es 180 m. ¿Cuánto sería m? 6. ¿Por qué habla de hexágono? 6 menos 2. ¿Y aquí abajo sería? 6. O sea, que este valor de 6 lo estamos reemplazando. Aquí, en los dos. ¿Ok? Ya. Aquí sería 180. Anda nomás, rápido. Claro. Se vendría 30. Perfecto. Ya. 6 le dividimos acá. Mira lo que está diciendo. Mira. 6 entre 6 es 1. 180 entre 6. 30. Entonces, aquí te va a quedar la multiplicación de 30 por 4. 120. Ya. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Sí, sí. Ya. Porque ambos tienen sexta, pues. Bien. A ver, queridos niños, en este caso, para encontrar la respuesta, hay que pensar qué fórmula vamos a usar. Mucha atención. Mira, primero vamos a usar la fórmula de diagonales. Entonces, aquí tenemos dos. Dos diagonales. La primera es número total de diagonales y la segunda es un solo diagonal. Entonces, la que vamos a usar es el número total de diagonales. Entonces, ¿cuál es la fórmula, Merita? N. N. Por N. N menos 3. Sobre. 2. Ahora. Muy bien. Ahora, escucha, hijitos lindos. Aquí no tenemos N. No tenemos. Lo que tengo es el ángulo interno 120. Entonces. No, 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 no. Lo que tengo que hacer es, para encontrar N, tengo que usar la fórmula de ángulo interno. Ya, a ver. ¿Cuál es la fórmula de ángulo interno? Esta, esta. Que alfa es igual a 180 por N menos 2 sobre N. Muy bien. Pero, pero, aquí hay un detalle. Este alfa vamos a reemplazar con 120. Ya. Ese alfa voy a reemplazar con 120. De aquí me va a salir el valor de N. Ajá. Muy bien. Vamos ahí. Antes puedo simplificar, simplificar. Mira. Serapiojo con serapiojo se van. 12 y 18 son familia de múltiplo de 3. Claro, por ejemplo. 12 entre 3, 4. 18 entre 3. Habla 6. Ya. O si no, ambos son familia de 6. 12 entre 6, 2. 18 entre 6, 3. Te va a quedar 2, 3, N menos 2. Sobre N. ¿Estamos bien? Sí. N pasa aquí multiplicando, va a ser 2, N. Aquí multiplica 3 por N, 3 por 2. 3, N menos 6. Amigo, escúchame. Este 2, N pasa a restar a 3, N. Va a quedar una sola N. Este 6 pasa aquí. Ya. Ya tengo el valor de N que me faltaba. Ahora. ¿Qué? Aquí reemplazo el valor de N que me ha salido. ¿Qué es? 6. 6. Ya. Entonces, resolviendo sería. A ver. Ateniendo, por favor. Anda nomás. Vuelve rápido. Y aquí sería así. 6, 6, 6, menos 3, sobre 2. Ya. Mira, escúchame. Puedes simplificar. Anda nomás, hijito lindo, precioso. Ahí. Dime, dime. Ya. ¿Qué pasa? Claro. Estoy sacándote. Ya. A ver acá. Mira que el 1 se hace fantasmita. Me queda 3. Acá restando. 6, menos 3. Sale 9. Sale 9. Clarines. Copio. 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 Mire, en esta preguntita, preguntona, ¿cuál es el polígono que tiene 119 diagonales? Voy a buscar la fórmula. Aquí está. Número total de diagonales. Esta de aquí. Esta, esta. Esa es la que vamos a usar. Número total de diagonales. Entonces, copio la fórmula. El número total de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Ahora, aquí te da el valor. 119. Reemplazamos aquí. Aquí reemplazamos 119. Y aquí va a ser n por n menos 3 sobre 2. Te pregunto. Este 2, ¿cómo va a pasar? Multi, multicampeón. Ya. Ya. ¿Así está bien? A ver. Uno por dos. Está bien. Ya. Ahora, ahora. Aquí está el detalle. Escúchame. Escúchame. Hemos llegado al campo. Escúchame. De. Ecuación de segundo grado. ¿Cómo, profesor? Escúchame. Mira. Este n por n es n cuadrado. Achá. Este n por 3 menos 3 n. Achá. Ahora, mira, mira. Vamos a aplicar la fórmula. Aquí sería así. Escúchame. n al cuadrado menos 3 n menos 238 es igual a ser apiojo. Ya. A ver. Vamos, hijito. ¿Quiénes se recuerdan la fórmula? Ya. A ver. B al cuadrado más la raíz cuadrada de B. ¿Verdad? ¿Tienes un problema? Menos 4 a por c. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo? Sobre 2 a. Ajá. Listo. Mira. ¿Cuánto vale? 3. Menos 3. Guau, guau. Y aquí va a ser menos 3. ¿Cuánto vale a? 1. Guau, guau, guau. ¿Cuánto vale a ser menos 138? Dime, te escucho, hijito. Ya. Aquí no sería el cuadrado. Sí, papá. Escuela. Ya. Un ratito, hijito. Ey, ey. Lo voy a hacer más fácil, ya, para que no sufran con la ecuación. Con la fórmula. Voy a hacer en la pizarrita. Un ratito, un ratito. Hay un camino más fácil. Hay un camino más fácil. Fácil. Dime, escucha, mi hijo. Sí, papá. Pero ahorita no, ahorita no. Voy a avanzar, hijito. A ver. Sí. Mira, mira. Aquí lo que habíamos hecho es lo siguiente. Hay un camino más fácil. Observen, por favor. Este número 2, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. Y ahí salió 230. Hay 8. Y aquí te va a quedar n por n menos 3. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Ahora, 238 acabo de descubrir que es igual a 17 por 14. ¿Estamos bien o no? Sí. Ya. Ahora, de aquí a ver, escúchame, escúchame. Cubita. Yo te puedo decir, yo te puedo decir. ¿Qué más vamos a decir? Que n vale 17. Bueno. Entonces sería 17. ¿Sabes por qué? Claro. Entonces aquí sería 17 menos 3. Claro. ¿Cuánto es eso? 14. Ahí está, P. 14 sale también, ve. Ahí está, P. Ahí está. Por eso n sale 17. Mira. ¿Es más fácil o no? Más fácil para no usar la fórmula. A ver. Vamos con este otro ejercicio. Atienda, por favor. Miren lo que dice. ¿Cuánto mide cada uno de los ángulos internos? Vamos a aplicar la fórmula de ángulo interno, que es esta de aquí. Ya. 180 por n menos 2. Lo que dice su compañero, n vale 18. Entonces hay que reemplazar. Correcto. A ver, lo que ha dicho su compañero. 18. 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 Ah, sí, yo tengo una ciencita. De mi. De tu sitio. ¿Te devuelvo? Ya, sí, devuelvo. Mira. A ver, hijito lindo. Mira. 18 entre 18, 1. 180 entre 18, 10. Ya, listo. Aquí lo resta. 18. Claro. Te va a quedar 10 por 16, que es igual a, habla, 160. Esa es la respuesta. Mira, mira, mira. Ey. Está hablando suma. Ah, ya, está hablando suma de medida interna, claro. En este caso, 180 por N menos 2. Internos, ya. Pero aquí el valor que está diciendo es 1080. Aquí lo emplazamos. En vez de suma, colocamos 1080. Ya. Ahí no más, ahí no más la broma. Ahí no más. Dime, te escucho. Sí, se le quita el cero. Ya, le quitamos. Listo. Ahora, sacamos mitad, a ver, sexta, ya, sexta. A ver, 18 entre 6. 3. 108 entre 6. Y, Rol, hazte una. 108 entre 6. Ya, a ver, vamos a ganar ahí, Rol. 108 entre 6. 1 por 6. 18. 18. Ya, anda nomás, vale rápido. Ya. 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 El número 3, ¿cómo va a pasar? El 3, ¿cómo va a pasar? dividiendo, 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 dividiendo. 6, ya. El menos 2, ¿cómo va a pasar? Va a pasar. Primando, ya. Ahora, ¿cómo se llama este polígrafo? Claro, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ya. Bien. Ahora sí, veo que este tema sí están entendiendo, ¿ah? Ya, ya. Ya. Ahora, tenemos que trabajar ángulo exterior. ¿Cuál es la fórmula de ángulo exterior? Ángulo externo, claro. Es igual a 360 sobre n. Profesor, hay que hallar el balón. Calcule el número de lados que tiene, poner regular, si la medida de cada ángulo exterior. Allá. Sí. Aquí, claro, hijito. Aquí reemplazamos. ¿El ángulo cuánto vale? 72. Ya. N va a pasar a multiplicar, va a quedar así. Ya, ahí nomás, hijito, ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás, ya. Ahora, ahora, si yo observo, ambos tienen novena. 72 entre 9. 72 entre 9. 8. 8. 36 entre 9. 34. Pero aquí con el 0 sería 40. Ya, ahora, el 8, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Ojalá, garanta, garanta. ¿Cómo que 20? ¿Cómo que 20? Ya. Ah. Dime, te escucho. ¿Cómo que 20? Oye, que chistoso. Ya. A ver, aquí está hablando de diagonales. Vamos a usar la fórmula de diagonales, que es esta de aquí. Número de diagonales, esta de aquí, ¿ah? Esta. Es igual a n por n menos 3 sobre 2. Ya. Claro. Cuadrilátero, ¿cuánto vale? 4. 4. 4. 4. 4 menos 3. Ya. Sale 2. Sale 2. Ya está. Sale 2. ¿Ok? Listo. Así de súper mega archifal.